¿Y qué más gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de las diferencias de una PC Gamer, una torre y un portátil siendo utilizados ambos en juegos y algunos programas pesados. ¡Vamos a ello! Si eres de Colombia y deseas que ensamble tu PC Gamer, puedes contactarme en mis redes sociales, las cuales encontrarás en la descripción de este video. Las marcas desde hace mucho tiempo nos están vendiendo la idea de las cosas gamers. Hoy vamos a hablar de una de las más nombradas y más queridas por todos, los Portátiles Gamers. Los Portátiles Gamers son equipos de alto rendimiento pensados para jugar, editar, hacer streaming, bueno en fin. Básicamente lo que hacemos con una PC Gamer Buster Race normal. Pero siempre notamos que sus precios están en las nubes, son extremadamente costosas. Miremos por qué. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los componentes que tiene nuestro PC son muchos y necesitan mucha refrigeración. Tenemos procesador, tarjeta de video, la placa base, discos duros, SSDs y muchas cosas más. Hay gente que tiene tarjetas Wi-Fi, tarjetas para televisión, bueno 20 mil cosas. Y todos estos componentes necesitan mantenerse refrigerados para que no se quemen. Entonces nuestros PCs, las torres, traen ventiladores de diferentes formas, traen disipadores y en algunos casos traen refrigeraciones líquidas. ¿Cómo hace entonces un portátil para refrigerar los componentes? Primero, los portátiles tienen los mismos componentes, pero fabricados de una forma diferente. Son versiones comprimidas de los mismos que tenemos en un computador de escritorio. Pero para poder mantenerlos a unas temperaturas aceptables en un espacio tan pequeño como lo es la caja de un portátil, tienen que recurrir a bajar el rendimiento de los mismos. Entonces, un i7 de un portátil no es el mismo i7 que ustedes van a encontrar en un PC de mesa. Es un i7 al que tuvieron que bajarle la energía que consume para que no se caliente tanto. Y esto se traduce en una disminución de la velocidad del procesador. Menos energía, menos se calienta, pero va más despacio. Por lo tanto, los componentes de portátil no tienen la misma potencia que sus homólogos en un PC de mesa. Eso aplica también para la tarjeta de video y para las memorias RAM en la gran mayoría de casos. Aunque las memorias RAM prácticamente son las mismas a esta época. El hacer los componentes tan pequeños para poderlos meter en esas cajas de los portátiles también es un proceso muy complicado. Y esto hace que sean más costosos de producir. En la gran mayoría de portátiles se incluyen sistemas de refrigeración muy completos. En algunos casos también se logran sistemas de refrigeración por condensación o refrigeraciones líquidas debido a las altas temperaturas que estos componentes llegan a alcanzar. Entonces, resumiendo, tenemos que los componentes los hacen de una forma diferente, es una forma más complicada. Reduciendo las frecuencias para poderlos meter en esos espacios pequeños y que no se calienten tanto porque si no los portátiles se incendiarían literalmente. El hacerlos tan pequeños también hace que su costo de producción sea más complicado haciendo que el precio final del producto aumente. Aparte de eso, los portátiles ya incluyen una pantalla, un teclado y un touchpad que hace como de mouse. Y la gran mayoría de ellos tienen unos parlantes. El sistema de Wi-Fi, Bluetooth y un montón de cositas adicionales que a los fabricantes se les ocurra meter dentro del portátil. En resumen, tenemos un computador todo incluido metido en un espacio muy pequeño. Esta es la razón básica y general por la que hay una gran diferencia entre un PC de mesa y un portátil, en precio y en rendimiento. Un PC de mesa nunca va a sacrificar rendimiento, en cambio los portátiles sacrifican rendimiento por portabilidad. La capacidad que tenemos de mover esa potencia de un lado a otro sin muchas complicaciones. Otra gran desventaja que tenemos con los portátiles es que los componentes que lo conforman están soldados al PCB de la placa. Entonces, si alguna vez necesitamos más potencia y queremos cambiar el procesador para poder renderizar videos más fácil, pues lo único que podemos hacer es comprar otro portátil con un procesador más potente porque el procesador que trae el que ya compramos se va a quedar ahí para siempre. La gran mayoría de portátiles normales, los comerciales, no incluyen una tarjeta de video o un procesador de gráficos bueno, así que no podemos incluir tampoco una tarjeta gráfica. Hay una manera de conectar una tarjeta gráfica externa a estos PCs, pero no es muy recomendable, ya que tienen que sacrificar el puerto Wi-Fi. Y también pueden conectar una utilizando un puerto Thunderbolt 3, pero normalmente los equipos que traen ese puerto son equipos de gama alta, así que no tienen la necesidad de incluir una tarjeta de video externa. Lo único que pueden mejorar en los equipos portátiles gamers normales es la memoria RAM, añadir un SSD o cambiar el disco duro. La tarjeta de video o chip de video y el procesador no se pueden cambiar. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. En cambio, una PC de Gamer Master Race, pues si le quieren cambiar el procesador, solo quitar y poner. No tiene mayor misterio el cambiar partes de nuestro equipo. Los portátiles están orientados a personas que necesitan sí o sí estar moviéndose todo el tiempo con su PC, ya sean profesionales o gamers ya dedicados al streaming o lo que sea, y vayan a ir de viaje y siempre necesiten estar pegados a su PC, cosa que no podrían hacer con un PC de mesa. Tendrían un poquito menos de potencia, pero podrían irlo llevando a todas partes. Respondiendo a la duda más grande y a la duda final, si tenemos un equipo portátil y un PC de Master Race del mismo precio, siempre vamos a tener más potencia en el equipo de mesa, porque va a contar con los mejores componentes, no versiones recortadas de los mismos por el mismo precio. Siempre vamos a tener esa regla. En cuanto a mis recomendaciones generales con los portátiles, si los van a utilizar para jugar, lo primero que tienen que mirar es si tiene una gráfica integrada, una tarjeta de video. Traten de evitar todos aquellos PCs que tengan gráficas integradas de Intel o de AMD, si piensan jugar juegos bastante potentes. Siempre van a necesitar una gráfica dedicada, ya sea de NVIDIA o un APU de AMD o un Ryzen con gráficos integrados Vega, aunque en Colombia aún no son muy comunes de ver. En portátiles, la combinación ganadora por el momento siempre será un procesador Intel con una gráfica de NVIDIA, que es lo más comercial para portátiles gaming. Los portátiles de gama alta gaming suelen ser bastante, bastante costosos. Así que también tienen que evaluar la relación costo-beneficio. Si sí les va a salir a cuenta comprar un portátil, o si definitivamente es mejor que compren una PC de mesa. Y bueno, estas han sido mis aclaraciones finales. Espero haber resuelto muchas de sus dudas en cuanto a portátil o PC de mesa. Si tienen alguna otra duda, pueden dejarla ahí en los comentarios y yo la responderé o tal vez haga un video. Y ya, yo creo que eso ha sido todo por este video. Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y síganme en mis redes sociales para más información de lo que sea que yo esté haciendo por ahí. Y ya subiré más videos estos días acerca de Intel y AMD y NVIDIA y todo lo que está pasando en el momento. Que sé que he estado un poco... Y no estos días, pero es que he estado enfermo. Así que, en fin. Así que ya, ya, ya me cansé. Chao.